Mi gran sueño es que tú me abraces fuerte Y que me ates a tu vientre con amor Quiero acariciar pronto tu rostro Y mi corazón pregunta ya por ti Sin embargo las tinieblas te entristecen Porque dudas en tenerme si eres fuerte Quiero unir mi vida a la tuya No llores mi guerrera, sálvame Rescátame mamá, yo quiero respirar Quiero contigo caminar, porque lo nuestro es de verdad Ayúdame mamá, no quiero hoy morir Quiero crecer yo para ti Y ayudarte a ser feliz Rescátame mamá He llegado a tu vida a cambiarla Y solo sé que esto es voluntad de Dios No me culpes, he venido de repente A enseñarte a amar y a llenar tu soledad Hoy mi vida está en tus manos Y aunque no sé hablar Debes saber que nuestro amor es de verdad Dame la oportunidad de ver el sol Déjame nacer Déjame escuchar tu voz Rescátame mamá Yo quiero respirar Quiero contigo caminar Porque lo nuestro es de verdad Ayúdame mamá Ayúdame mamá No quiero hoy morir Quiero crecer yo para ti Y ayudarte a ser feliz Rescátame Rescátame mamá Quiero crecer yo para ti Y ayudarte a ser feliz Rescátame mamá 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 Rescátame mamá